La cinta Aves de Presa, protagonizada por Harley Quinn y dirigida por Cathy Yan, se mantiene como la producción con mejor recibimiento en la taquilla mexicana. Esto durante el periodo de el 10 al 13 de febrero del 2020, donde películas como Parásitos, Hojo Rabbit y 1917 tienen una respuesta favorable. Sin embargo, el filme de Cathy Yan ya se le considera un fracaso de inversión. Esto se podía predecir porque Escuadrón Suicida de David Ayer también fue un fracaso en taquilla. Se pensó que la actriz Margot Robbie lograría lo que parecía imposible, convertir el personaje de Harley Quinn en lo mejor de la película, por lo que fue el único personaje rescatable en medio de uno de los más sonados fracasos taquilleros del mundo cada vez más complejo del universo cinematográfico de DC. La fórmula de Aves de Presa funcionó muy bien en México con Evan McGregor como villano y una película que resumía la nueva perspectiva del cine del universo de DC. No gustó en la taquilla mundial, sin embargo, y algunos expertos han dicho que DC parece no encontrar una fórmula concreta en su narrativa. ¿Y tú qué opinas? Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.